Bueno chicos, me dio mucho gusto que hayan tomado esta clase, recuerden estar activos, por favor, les pido mucho de favor que se conecten, que traten de hacer el esfuerzo. Yo sé que las clases se quedan permanentes, se quedan guardadas, pero aquí la ventaja es de que es en vivo, si no pues hubieras pagado por cualquier curso donde hay clases grabadas, si vas a estar tomándolo de esa manera. Entonces te invito a que te tomes tu tiempo, que agendes ese tiempo que es para ti, a partir de las 5 de la tarde en adelante es un tiempo para ti, un tiempo que estás invirtiendo tu dinero. No lo estás regalando porque las clases se quedan guardadas de manera permanente y lo puedes dar a tus generaciones, pero esta es la dinámica donde nos conectemos en vivo, donde tú puedas tener, donde podamos estar horneando juntos, donde cualquier duda que tú tengas, la preguntes en el momento y no te quedes con esa duda, porque nosotros pues andamos de arriba para abajo y estamos muy ocupados. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. Y quizás podemos tardar en contestarte después de una receta que ya pasó. Entonces si tú quieres una respuesta inmediata como ahorita, tienes que conectarte. Prestes mucha atención a cada procedimiento, a los tiempos. ¿Sugerencias para la niñera? ¿Quieren oírlas? Tienes toda mi atención y... ¡No! 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 También considera mucho eso. O sea, una de las ventajas de que la clase es en vivo es también para que tú cheques los tiempos. Porque a veces cuando vemos videos decimos, ¡ay no! ¡Ay de volada! ¡Rápido! ¡Y no sé qué! No chicos. Y la verdad, es un trabajo muy duro. La realidad de la rapostaria es de que es mucha paciencia, muchos tiempos muertos también hay. Entonces, si es importante que estés en la clase, te conectes, cheques los tiempos, cheques las marcas, pregúntame. O sea, no te quedes con esas dudas. O digas, ¡ay! Cuando lo vaya a hacer ahí le pregunto a la chef. No chicos, por eso es tu clase en vivo. Por eso me conecto en vivo. Si no, entre semana grabo y te lo subo y ya tan tan. Esa no es la finalidad. La finalidad de la Academia Glam es que te conectes en vivo y aclaremos tus dudas en vivo, ¿ok? Entonces, te invito a que te conectes todos los sábados a las 5 de la tarde. Horneemos juntos o estés pendiente durante toda la clase y aclares tus dudas, ¿ok? Y aprovechen esta inversión que están haciendo cada mes en tener postres gourmet porque esto no es un postre baratón, no es un postre del supermercado. Es un postre gourmet saludable y está delicioso y tiene una presentación increíble. Entonces, espero que se conecten más los sábados. Espero que se conecten más los sábados. Aprovechen este tiempo donde la Chef Perla está con ustedes en vivo, no está grabado. Y aprovechen este tiempo para hacer preguntas. Oiga, ¿le puedo preguntar algo? ¡Pregúnteme, que aún pregúnteme! No nada más puedes hacer preguntas de esta clase. O sea, aprovecha. Estás pagando por tenerme a mí en tu celular o en tu iPad o en tu computadora en vivo. Aprovecha este tiempo y aclara cualquier duda que tengas, ¿ok? Bueno, les dejo esa tarea. ¡Qué todo esto que está aquí! ¡Termina! ¡Mucha tarea! Y espero que lo pongan en práctica y espero recibir muchas fotos y muchos videos de que ya lo pusieron en práctica, ¿eh? Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!